Una nueva jornada de entrenamiento se llevó a cabo en las canchas del CAP. Los acereros tienen todo listo para el encuentro frente a New Orleans este domingo 22 de septiembre a las 16 horas en Chillán. Con buen ánimo pese al cuestionado arbitraje que tuvo el partido frente a Católica, donde cayeron 4 a 0 en su casa. Bien, el equipo está bien, recuperándose de este tremendo impacto que fue hacer un partido bien hecho, correcto y que un árbitro lo determinara en contra nuestro, especialmente contra un grande del fútbol chile. Queda más que estar muy íntegro, muy completo, ir con todas las ilusiones plenas a Chillán y hacer todo lo posible para ganar los tres puntos allá. Hace dos encuentros, New Orleans no sabe de victorias y tiene la presión de ganar, ya que se encuentra en la última posición de la tabla con tres puntos, tensión que también viven los de la usina que suman seis unidades durante el campeonato. Neri Veloso vuelve tras su suspensión incrementando la confianza de la usina. Sabemos que este fin de semana va a ser un partido muy difícil ante un gran equipo y tenemos que ir allá con la mentalidad de ganar el partido, de sumar la tres, ya que este fin de semana producto de un mal arbitraje no pudimos obtener puntos. Así que estamos bien, hemos trabajado muy bien durante esta semana y bueno, más que nada a reafirmar el trabajo que hemos venido realizando durante este último tiempo. Aseguran que pese a los resultados, el trabajo ha sido bueno en lo que corre el campeonato. La mayor dificultad está en las expectativas de los hinchas, que no olvidan que el equipo hace muy poco fue campeón. Sí, bien, bien, estamos muy bien. Nosotros analizamos los primeros 60 minutos del partido y creo que le jugamos de igual a igual a un equipo que viene muy bien, un equipo que demostró tener muchas condiciones en los tres campeonatos que está jugando. Después, bueno, todo el mundo sabe que las cosas que sucedieron condicionaron el transcurso del partido. Así que nada, estamos muy bien. De esta forma, los acereros continuarán preparándose para el crucial encuentro con los Diablos Rojos este próximo domingo.